Excelente día compañeros, vamos a hablar como máster del sistema de seguridad o sistema inmovilizador Compañeros, tengo aquí una memoria EEPROM En esta ocasión, si viene aquí alojado y subrayo, subrayo La función, la función de apagar el vehículo Apagar el vehículo compañeros Para que aprendan bien lo que son sistemas inmovilizadores Apaga el vehículo, podrá venir también en memorias flash Como son algunas computadoras de Peugeot, algunas computadoras de Renault En esas vendrán flash o también en EEPROM, dependiendo el modelo de la computadora En otras, con más tecnología más reciente, vendrán en microcontroladores En un apartado especial, en un sector dedicado a la memoria A fungir como memoria EEPROM o memoria flash Ahí encontraremos la función compañeros La función para apagar el vehículo Y ahorita me van a escuchar por qué Por qué solamente la función Aquí no trae el sistema de seguridad completo ¿Verdad que no? En algunas ocasiones lo traen en el display, lo que es el tablero Como es Volkswagen o como lo es en los Body o en los Body En los Body o en los Body del Dodge, Cryless GP Dodge Cryless GP Dodge, perdón Ahí podrá tener la función Y si ustedes, ahorita en este caso tiene nosotros La técnica de eliminar esa función Nosotros la hacemos en la computadora A eso se le llama INMO OFF Nosotros trabajamos la computadora Si se dan cuenta, no estamos trabajando El sistema de seguridad desde la raíz Que viene a ser En este caso vamos a suponer que sea Un Body Un Body Un BCM Entonces Hay dispositivos que nos dan un modo usuario Un modo usuario que nos permite deshabilitar Y queda deshabilitada la función de seguridad Entonces compañeros Sin hacer ningún trabajo aquí Ya no va a pagar el vehículo Porque esa función No es que usted le haya hecho INMO OFF aquí Usted le deshabilitó la función de seguridad Desde donde está Dicha Dicha Alojada el sistema de seguridad Yo soy Juan Carlos Vázquez Soy mecánico de automotriz Monterrey Soy experto en vehículos Y sistemas inmovilizadores Compañeros Entonces Ya están comprendiendo los tres estados Que son INMO ON Que está activo El sistema de seguridad Pero no significa que sea este Sino que puede estar allá en otro lado Entonces Ese es el INMO ON La función de deshabilitar Deshabilitado Puede estar todo el sistema deshabilitado Y no tiene INMO OFF Porque he estado viendo videos Que dicen Checa si tiene INMO OFF Lo checa y resulta que lo que le hicieron El trabajo que le hicieron Fue este Con el HP Tunnel Deshabilitar la función La función de Desde la seguridad del vehículo Entonces simplemente se deshabilita Como hay muchos Hay muchos más equipos Que te dan Te muestran el modo usuario Como Este Deshabilitar el sistema Es nivel de ingeniería Pero existe Y te da El modo usuario Lo estaremos viendo También como el CDA También tiene Ese tipo de funciones Y nos presenta Ese modo Entonces compañeros Hay que diferenciar bien Porque he visto Que si checa Con el BAC Con el BC De 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 Ya saben a que me refiero Ese tipo de De equipitos Y yo no puedo decir ese nombre Porque me checa Entonces Este Dicen Checale Y resulta que nada más Tenía deshabilitado El sistema de seguridad Entonces Eso no se le llama INMO OFF Entonces Simplemente Deshabilitó Entonces Tenemos Deshabilitar Tenemos INMO OFF Que es cuando Nosotros le eliminamos Aquí En la computadora En la computadora El motor Le eliminamos La función De no apagar el vehículo De seguir constante ¿De por qué? Porque se lo puede estar Mandando compañeros De hecho Por eso existen Los emuladores Aquí En la computadora Y cierto Está Ustedes saben Que aquí No está el sistema En la mayor parte De las computadoras Automotrices No está el sistema Aquí Yo soy Carlos Vaz Que se doy cursos De esto Entonces Hay que tener Mucho cuidado Como les Les llamamos Y díganles A los chavos Que Están haciendo Los videos De este tipo Que También Este Aquí adentro Compañeros Hay un hexadecimal No hay un hexadecimal En código hexadecimal De hecho No hay No hay un código Que se llama código Doom No hay ningún código Doom No Hay hexadecimal Hay binario Hay decimal Y hay ASCII Pero ninguno Se llama Doom Entonces Díganle Donde se capacitaron Ustedes A los maestros Ánimo Soy Carlos Vázquez Soy mecánico Automotriz Monterrey En nombre de mi colega Y amigo Miguel Ángel López Andoval Daniel Cifuentes El compañero Martín Luis Texas Y todos Vámonos En todo el grupo Mecánica Automotriz Monterrey Somos una familia Compañeros Y Ya lo saben Ánimo Síganos